Vamos ahora con una competencia de baile de tres niñitas bailarinas, pero antes quiero presentar al jurado, ahí está Lía, Samantha Martínez, jurado infantil, otra dama, Jocelyn Molina, y el único varón, Alejandro Vázquez. ¡Ya! La primera participante, para que el jurado sepa, la primera participante, porque yo no sé si sabes, Alejandro, que hoy día las bailarinas bailan solistas, son solistas bailarinas. ¿Quién tiene que tener una solista bailarina para hacerlo bien, bien, bien? Bueno, tiene que saberse el baile primero. Claro, bueno, sin saber el baile imposible. Bueno, y también tiene que tener mucha, ¿cómo se llama?, postura, porque tiene que estar mirando al público, sonriendo, porque no se puede quedar ahí como un muñeco de trapo. Pero oye, ¿qué dices tú, Jocelyn? ¿Quién tiene que tener una buena bailarina? Bueno, yo pienso que una bailarina buena debe tener mucha carisma y desenvolverse mucho en el escenario con el público para que la aplaude y que se sienta todo como una reina. ¿Qué es el carisma? La carisma es la forma que ella le enseña al público mientras que ella baila, como la forma de su cara, cómo se desenvuelve con el público, todo es carisma. Vamos entonces, primera participante viene de Nueva York, le gusta mucho el modelaje y cuando tenía cuatro años participó incluso aquí en el concurso Miss Chiquitita. Ahora tiene solo siete primaveras y nos trae el baile del vientre, lo que se llama en inglés el belly dance. El aplauso es para Amy Arteaga. Aplauso para ella. Aplauso para ella. Ahí está el aplauso para Amy, que vino con su mamá. Su mamá, Rosina, es del Salvador y parece que está muy emocionada de tener a la hija aquí en la televisión, así que ven a Amy a ver qué dice tu mamá. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy bien. ¿Qué me dices de su hija? Nada. Ay, se está emocionando, don Francisco, creo que no puede hablar. A ver. Estoy muy contenta. ¿Sí? De ver el desempeño que ella ha hecho. ¿No le gustó como bailo que ella hizo? Estoy emocionada. Ah, está emocionada. ¿Cómo le gustó a usted, Jacqueline? Yo creo que lo hizo bastante bien porque como estaba hablando con ella en backstage, ella me estaba contando desde que siempre nos veía todos los sábados y que siempre ha sido un sueño de ella estar aquí. Sí, yo creo que para tu primera vez lo hiciste maravilloso. Sí. ¿Siempre ha querido estar allí? Sí. O sea, este ha sido un sueño para ti. Sí. Igual que el caso de mía, Samantha Martínez, que el sueño de ella es venir aquí al jurado, ¿no? Sí, este jurado me encanta y también me gustan sus cosas doradas y me gusta su vestido y el sonido que hace su vestido. Las alas, las alas del ángel. Sí, y también me gusta el vestido que tiene como unas monedas y como suena. ¿Y cómo baila, qué tal? ¿Ah? ¿Cómo baila? Sí, esto también me gustó, que usó todo el escenario y que no se quedó en un solo lugar. Muy bien, vamos entonces. ¿Qué quiere hacer con el dinero si va a ganar? Guardarlo para mi colegio. Guardarlo para tu colegio. Quedan dos participantes, vamos a ir a unos mensajes con Carlitos y Alina, ¿verdad? No se olviden, estamos el sábado gigante y es la final final de ídolos de la canción. Próximo jueves, San Givin. Hay que prepararse, estamos en una competencia de bailarines. Seguimos con una pequeña, solamente seis años, campeona mundial de salsa. Ha bailado en grandes escenarios como el Madison Square Garden. Con una salsa caleña, recibimos a Beverly Divers. ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! la luna buena. La luna buena. ¡Ellian Beverly Pinkway! Oye, Alejandro, ¿a esta te gustó? Bebeli, porque aplaudías. ¿Qué te gustó tanto en ella? No, porque yo he visto otras personas que hacen salsa calenga, pero ella solo lo hizo fantástico, Don Francisco. Bueno, bueno, ¿va a bailar? Bueno, Don Francisco, me defiendo, me defiendo. ¿Podrías bailar un poco de salsa aquí? Ay, Don Francisco, no me metas en eso. ¿Por qué? No, que es lo más seguro que me sacan del estudio. Oye, ¿estás contenta de haber estado aquí en el programa? Sí, muy, muy contenta. ¿Por qué estás tan contenta? Porque por usted. ¿A por mí? ¿Tú me has visto en la tele? Sí, mucho. ¿Quién me llamo yo? Don Francisco. ¿Sí? ¿Qué programa hago yo? Eh... Saboro Gigante. ¿Quién te acompaña hoy día? ¿Con quién viniste? Con mi papá y con mi mamá. Ah, con los dos. ¿Con quién quieres que hable primero? ¿Con tu papá o tu mamá? Con mi mamá. Ya. ¿Viste? Don Francisco... ¿Con el mamá no hay que preguntarle nada? Sí, él es muy fuerte. ¿Él es fuerte? ¿O qué? La mamá primero. Don Francisco, esta pareja sí se la gozaron toda su hija. Viviana, ¿qué me dice su hija? Oh, súper orgullosa. No sé, cada vez que la veo tiemblo. El corazón se me acelera y orgullosísima de ella. Te amo, mami. I love you. ¿Cuando vea a su marido no tiembla a veces? No, con él a toda hora. Ah, a toda hora. Déjame ver al papá que tiene cara de bailarín. Oh, mí. ¿Cómo están? ¿Qué tal ustedes? ¿Bailan también? Bueno, mi esposa lo hacía, no profesionalmente. Yo tenía un grupo de música anteriormente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero bailaba o no? Bueno, yo hacía coreografías, claro. Dentro de la música hay que hacer coreografías y yo hacía. ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Cuándo grande? Yo quiero hacer la clis, cantante y bararina. Ah, miren, las tres cosas. ¿Y si ganas ahora qué vas a hacer con el dinero? Yo voy a comprar muchos juguetes para mí y para mi hermano. Ajá. ¿Te gusta algún niño? Sí, muchísimo. Yo quiero jugar con ellos. No, no, algún niño que te guste a ti. Que tú encuentres muy bonito y te gusta. Todos los niños. Ah, no la dejas. ¿Qué dice Mía Samantha Martínez? A mí me pareció que lo hice muy bien. Me gusta su vestido amarillo. Es uno de mis preferidos colores. Y para tener seis años lo hizo muy, muy, muy lindo. Ya, tú aplaudes, Jocelyn, porque algo te gustó en ella. Don Francisco, sinceramente me encantó todo. Pero un consejo, cuando vayas a estar en el escenario no hagas así. No, es que es parte del baile. Ah, es parte del baile. ¿Eh? Sí. Ah, entonces perdóname. ¿Lo hiciste? Gracias. Bueno. Vamos con la última bailarina participante. Esta bailarina tiene ocho años. Es campeona nacional de baile lírico. Con un tango recibimos con un fuerte aplauso a Rachel Arteaga. ¡Aplausos para ella! Hola. Me llaman a Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito a ver que no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda me darías el derecho. ¿Qué te parece prudente? Esta propuesta indecente. ¡Muy bien! Ahí está entonces Rachel León. ¿Qué te pareció Alejandro? Porque este es un baile distinto. Bueno, a mí me pareció fantástico. Esa vuelta que di en el aire, eso es muy difícil. Y me quedé fascinado, Don Francisco. ¿Te gustó ella? No, Don Francisco, no me metas en eso otra vez. Fue una niña muy linda. Es bonita, pero es que... Es que Don Francisco me gusta otra niña en la escuela. ¿Cómo se llama ella? No me acuerdo ahora. No, no, no. De aquí no nos vamos hasta que tú no me digas. Es que no me acuerdo ahora. Sí, yo sé quién sabe el nombre. Yo, yo no sé nada de su vida privada, Don Francisco. Ajá. ¿A ti le gustó él? Un poquito. Un poquito, no has tenido mucho éxito con las bailarinas tú, Alejandro. ¿Qué te pareció cómo bailó, mía, Samantha? A mí me pareció que lo hizo muy bien. Y como dijo Alejandro, me gustó cómo hizo la vuelta. Y lo hizo muy bien. Muy bien, qué bueno. ¿Quién está en el público, Rosina? Me encuentro con Raisa, que es la mamá. Hola, Raisa. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. No, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Estoy muy emocionada y de verdad que me encantó como no solo ella, sino todos lo hicieron. De verdad que son muy lindos. Bueno, y les voy a preguntarte a ti entonces ahora qué te ha parecido participar en este concurso. Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Estás asustada? Mucho. ¿Entraste un poco nerviosa? Un poquitico. Un poquitito. ¿Y ahora estás más tranquila? Sí. Bueno, vamos a ver. Anda a ponerte mientras muestro el compacto de los bailes para que el público tome una decisión. Aunque, antes de mostrar el compacto, quiero darle a los tres niños un aplauso. Todos los que llegan aquí son ganadores. Ahí está el compacto. Empezamos con Amy Ortega. Esa es la danza del vientre. Y aquí tenemos a Beverly, que hace una salsa caleña. Y finalmente está Rachel, que trae un lírico. Muy bien, y otra vez, otro aplauso para los tres. Y ahora vamos a ver quién se lleva el primer premio, porque hay premios para todos. Aplausos. Aplausos para la número uno. Aplausos para la número uno. Aplausos para la número dos. Beverly. Aplausos para la número tres. Richard. Aplausos para la número tres. Aplausos para la número tres. Aplausos para la número tres. Sí. Dime. Gracias por visitarme acá. ¿Por qué? Porque... No sé. ¿Será por invitarme? Sí. Ya. Yo te vi en... Mira, ven, siéntate aquí para que conversemos porque... Por allá, pues yo me voy a sentar aquí porque si no tú me quedas muy arriba. ¿Me entiendes? Y ahí quedamos los dos bien. Entonces me decías tú que gracias, ¿por qué? Siéntate ahí también. Gracias, ¿por qué? Y la conversación tiene que ser rápida porque después nos empezamos a quemar con las luces. ¿Por qué? Porque yo estoy muy orgulloso y no sé, porque mi corazón... ¿Tu corazón? ¿Tú has visto el concurso que tenemos nosotros de los imitadores de Ídolos de la Canción? Sí. Hoy día es la final, final. Hoy día se sabe quién es el ganador. Vamos a repartir 33 mil dólares. Yo... ¿Qué harías tú con 33 mil dólares? Oh, yo voy a comprar muchos juguetes porque a mí me gustan mucho. Muy bien. ¿Quiere... Vamos a despedirnos del jurado. Mía, Samantha, Martínez, muchas gracias. De nada. Alejandro Vázquez, gracias. Jocelyn, gracias también. Y entonces, nos despedimos ahora porque ya no nos vamos a ver más. ¿Me podrías dar una parte del premio a mí? Sí. ¿Qué parte? Uno. Uno. Tienes razón, un dólar, no merezco más que eso. Sol, Vanessa, seguimos con un aplauso para ella. Así es, Francisco. Besos, Francisco. Ay, qué merecido. Qué preciosa. Bien merecido. Me encantó. Felicidades. Oye, seguimos con los Huracanes del Norte y su más reciente rola ahora por Leibniz. Así es, pero luego la final de Ídolos de la Canción, escucha, 33 mil dólares. Vamos a regalar. 33 mil. Yo qué haría hoy. ¿Quién ganará? Hoy lo vamos a saber. Al volver, Heraclio García y los muchachos de Huracanes. No se muevan sábado gigante, 33 mil dólares. ¿Qué tú harías con 33 mil dólares? Pues compro juguetes también. ¡Este! ¡Ah! ¡Cara, cara, cara, cara! ¡Cara, 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 cara! Gracias. 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 Gracias.